Cuando damos un paseo por el parque, cuando vamos por una carretera o cuando nos encontramos en un campo, es inevitable estar rodeados de una gran cantidad de flora y especies vegetales, pudiendo ser de todo tipo de colores, formas y tamaños. Es ahí donde surge la pregunta de ¿se puede consumir estas especies silvestres? Un cuestionamiento que proviene de la antigüedad, en donde muchas de ellas han servido como alimento por generaciones, desde el principio del hombre hasta la actualidad. Es por esta razón que hoy vamos a hacer un repaso de 10 plantas silvestres que tienen propiedades alimenticias y cómo identificarlas fácilmente. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con esta primera planta que seguramente la viste en el campo. De hecho, su apariencia no la hace pasar desapercibida. Se trata de la cardencha o también llamada cardoncha, vara de pastor o cardo. Una planta que puede alcanzar el metro y medio de altura y posee un alto tallo repleto de pequeñas espinas, con unas flores lilas muy bellas. Es muy común que se encuentre en terrenos abandonados donde el suelo se encuentra con abundante humedad. Eso sí, que su apariencia a pequeños panales de avispas no te deje engañar, ya que, aunque no lo parezca, tiene un uso medicinal. El extracto de sus raíces es utilizado para infusiones, teniendo propiedades diuréticas y depurativas, como así también sudoríficas, siendo buena para eliminar el exceso de líquidos en los tejidos, el ácido úrico y otras sustancias de desechos que circulan en la sangre. Esto da como resultado un claro ejemplo donde las apariencias engañan. La siguiente planta se la puede encontrar en terrenos abandonados, baldíos o casas no habitadas. Se trata del llantén mayor o plántago mayor, aunque, al parecer, también es conocido por todos estos nombres. Es una hierba que puede llegar a no más de medio metro y que posee unas hojas en forma de roseta, siendo fácilmente reconocible por sus largos tallos no ramificados que me recuerdan a la de la lavanda. Al igual que muchas otras especies vegetales, esta posee propiedades medicinales, tales como ser desinflamante y cicatrizante de la piel, colocando las hojas hervidas en forma de compresas sobre la zona afectada, ya sea quemadura, picadura o herida. Funciona también como diurético y para hacerle frente a las congestiones y problemas respiratorios, como el catarro, bronquitis y asma, además de utilizarse para las inflamaciones oculares, otitis y encías sangrantes, actuando también como un protector del hígado, combatiendo toxinas y virus como el de la hepatitis. Si sos de los que no cortas seguido el pasto de tu hogar, es muy probable que te hayas encontrado con la siguiente hierba. Se trata del diente de león o conocido en Argentina como panadero, una planta que puede alcanzar los 40 centímetros y que es fácilmente reconocida por su fino tallo y floración en su punta de color amarillo bien llamativo, aunque luego esta se cierra para dar lugar al crecimiento de las cipselas que se irán volando con el primer viento fuerte. Investigando para este video, recién me entero que esta planta es comestible. Si bien está considerada como una hierba mala, lo cierto es que posee algunas propiedades medicinales, tales como tener una capacidad depurativa, contra las intoxicaciones, tener un efecto diurético potente y ser buena para el estreñimiento. Sus hojas silvestres son buenas para acompañar las ensaladas, hervidas para preparar infusiones e incluso como tópico para piel grasa o forúnculos. Una de las plantas más fáciles de encontrar, en especial en la primavera, son las amapolas, una mala hierba distribuida en praderas, campos de cultivos, bordes de caminos o acompañando los cultivos de cereales, siendo fácilmente reconocida por su amplia gama de colores muy llamativos. Sus semillas son ideales para acompañar cualquier comida, pasando casi desapercibidas gracias a su pequeño tamaño. Estas son ricas en ácidos grasos insaturados, antioxidantes y calcio. De hecho, son ideales para comer con otros cereales y semillas, como así también para recubrir cualquier tipo de panificado. Si bien sus hojas son levemente venenosas, estas pueden cocinarse y, así, perder sus toxinas, teniendo un gusto apetecible y un sabor característico. También ayuda a combatir la tos de diversas afecciones bronquiales y para conciliar el sueño, ya que poseen una acción sedante y somnífera. La siguiente planta es muy común encontrarla en campos de cultivos, siendo muy abundante en otoño e invierno. Se trata de la oruga silvestre o también llamada jaramago, rabaniza o falsa rúcula. Una planta que crece casi un metro y posee unas llamativas flores blancas en forma de cruz con hojas dentadas muy parecido a la de la rúcula. De hecho, esta característica es por la que es llamada falsa rúcula, además de su gusto, ya que sus flores y hojas son comestibles, siendo unos buenos acompañantes para ensaladas, dándole un sabor algo picante. Es más, si trituras las flores y agregas aceite, podrás obtener un gusto muy parecido al de la mostaza. Si vas para el campo o para un terreno donde la naturaleza se puede expandir sin problemas, te podrás encontrar en el suelo con una planta rastrera llamada verdolaga o conocida por diferentes nombres, dependiendo en qué país te encuentres. Se trata de una planta cuyas propiedades la han convertido en un ingrediente habitual para los remedios naturales, ya que puede consumirse casi en su totalidad, teniendo un gusto ligeramente ácido y salado. De hecho, se viene utilizando como medicina desde la antigua China y Grecia contra el estreñimiento, gracias a su elevado nivel en fibra y omega 3, como así también contra las picaduras de insecto y diferentes tipos de dolores, gracias a su poder analgésico y antiinflamatorio, además de ser antioxidante mejorando la salud del cabello y piel. Continuando con la lista, nos encontramos con otra planta comestible llamada apio caballar, perejil macedónico o apio de caballo, la cual se encuentra de manera silvestre y es muy fácil de reconocer, ya que pueden alcanzar una altura de metro y medio, con hojas dentadas y una composición delgada de diversas umbelas con flores de tonos amarillentos verdosos que salen a finales del invierno. Ya en la antigüedad eran conocidas sus propiedades medicinales, tales como el aumento de vitamina C y otros nutrientes, sediulética y abrir el apetito. Lo mejor de todo es que se puede aprovechar toda la planta, desde la punta de la raíz hasta la última semilla, pudiéndose cocinar, triturar o beber, incluso agregándola en una ensalada, ya que posee un sabor agradable y un olor penetrante. Otra de las hierbas que no es muy conocida es la borraja, la cual es fácil de reconocer por sus llamativas flores de color azul, violetas y lilas, creciendo en forma silvestre en tierras fértiles y húmedas. Cultivándose tanto para fines culinarios como para medicinales, los brotes y las hojas crudas se pueden consumir acompañando las ensaladas. Cuando las hojas están tiernas, se pueden tomar en forma de jugo o zumo, al igual que las flores se pueden tomar como un té, teniendo propiedades sudoríficas, diuréticas y depurativas. También pueden ser cocinadas para sopas o caldos, aprovechando el agua de cocción rica en minerales. Incluso se puede preparar aceite de borraja, el cual es beneficioso para la regulación de la hipertensión y la producción de colesterol. Otro beneficio son las cantidades significativas de todas las vitaminas a excepción de la B12 y E. Si bien esta siguiente planta no parece muy comestible, las apariencias engañan. Se trata de la tagarnina, cardillo o cardo de comer, una hierba que es muy común verla cerca de arroyos, cunetas y linderos. Esta crece a ras de tierra, con unas hojas rizadas y espinosas muy características, con unas vistosas flores amarillas que contrastan con estas. Si bien no se ve muy saludable, lo cierto es que tiene grandes propiedades medicinales. Al tomarla como infusión, esta tiene propiedades diuréticas, al igual que muchas anteriormente nombradas. Además, le estimula el hígado, evitando la pesadez de estómago, acidez y gases, con un amplio aporte de vitaminas y antioxidantes. Por eso, es muy buena para acompañar a las sopas y ensaladas. Si bien esta última planta es más fácil de ver en las frías regiones del hemisferio norte y zonas montañosas, el enebro común es reconocido fácilmente por sus hojas, parecidas a la del romero, y por sus frutos de un color azulado muy llamativo. Las vallas de enebro son utilizadas como medicina, actuando como un fuerte desinfectante de las vías urinarias y cistitis, ayudando con los dolores musculares, de articulaciones o lesiones deportivas, además de ser antiséptico, por lo que se usa para limpiar heridas o prevenir infecciones, entre muchos otros beneficios. Con respecto a su consumo, sus frutos pueden ser triturados e incorporados a guisos o caldos, como así también con carnes, aportando un olor de bosque. Es más, los frutos de este arbusto también se utilizan para aromatizar la ginebra, bebida a la que se le da su nombre. Gracias por ver este vídeo. Si te pareció útil, podés colaborar dando me gusta y compartiéndolo con tus contactos, como así también participá con tus comentarios. Cheque tu opinión, nos interesa.